Hoy los traigo a que conozcan un personaje muy gracioso Pues mucho gusto señor haters El día de hoy que tenemos haters Que autos vamos a ver, que autos va a ver la gente Hoy vamos a ver los Mosulcast Si, este es un Corvette de los años 80's Es una moto posguerra Este, esta es una edición especial Aquí tenemos, este es un Pontia Catalina Esto, esto eriza Eriza la piel, mira Este es un LTD 1969 Amigos, como están El día de hoy Venimos a la bóveda A la bóveda de los clásicos Ya saben que por acá los saluda el Albert Y el día de hoy los traigo A que conozcan un personaje muy gracioso Un personaje que me pareció Algo, algo Y si no es que mucho, mucho Divertido, por aquí nos tomamos la libertad De abrir La bóveda de los clásicos Y por acá vamos a ver que está haciendo la güera Porque les vamos a mostrar Algunos autos en compañía de un personaje Muy especial De un personaje Que es, este Pues muy agradable Y que creo que está haciendo algo extraño ahí Y no sé qué está pasando Vamos a ver qué es lo que sucede aquí Sí, como te decía, guarita Pues este ¿Cómo te llamas? Ay, me llamo Alma Ay, Alma Alma de mi corazón ¡Ay! Qué bonita estás Ay, gracias Eres muy regalado, hatercito Oye, y este Qué bueno que vinieron aquí a ver los coches ¿No? Ay, claro Yo tenía la inquietud De venir a ver los autos Pero quería escuchar tu voz Ay, pues sí Yo soy el hatercito, carnal Pues no me conocían Pues yo realmente Pues aquí vivo Vivo en esta bóveda de los clásicos Pero pues básicamente Nadie sabe que estoy aquí Yo descompongo los coches Hago maldades ¿Y eso por qué haces eso, hatercito? Pues me gusta hacer travesuras Es divertido Oh, qué barbaridad Pues mucho gusto, señor hatercito ¿Qué pasó, hatercito? No me gusta saludar a la gente ¿No? No, soy uraño Soy mala onda O sea que tú eres como los policías Tira la mordida Pues sí, hay que tirar la mordida a la gente Eso Bueno, pues te voy a presentar así Él es hatercito Él es el maldoso de los carros El más crítico de los carros antiguos Y pues no sé Qué tantas locuras Haga aquí en la bóveda De los clásicos Así es de que el día de hoy Vamos a presentárselos oficialmente Para este canal Y que la gente lo conozca Y si quiere visitar más videos de él ¿Cómo estás en las redes sociales, hatercito? Búsqueme así Como el hatercito Ey, no se olviden, carnales Aquí Pues los vamos a tratar bien Porque pues nos gusta tratar bien a la gente Pero Es que soy como Como que A veces digo una cosa Pero pues hago otra Es como Pues hay que ser como el borras O sea, pues No sé Hacer tonterías Pero Ahorita déjame Aquí me ligo a la güera Porque iba a sacar su teléfono Sí, güera ¿Eres como los de los micros Que sacan los teléfonos? Pues sí ¿Los del transporte público? Pues sí Tú si la entendiste No, pues ya Como no sé Que no me va a pelar Oye, está bonita Pues aunque se le voy a robar su teléfono Para venderlo Busca el teléfono, güera Porque ya no te lo veo Ya me lo quito Se me hace que ya te dio abuela Recuerden, amigos Es súper importante Que sigan a hatercito Porque él es la voz de ustedes Así es Hater es su voz Así es que Si quieres Dejar lo que piensas En comentarios Aquí está hatercito Así es, amigos Tu voz es la de él Oye, soy esa persona De las redes Que estoy criticando Todo el tiempo Pero pues que luego Me doy cuenta Que pues critico Por criticar Y pues que es divertido Pero pues de repente Pues hago daño Y pues eso no está chido Fíjate nomás Hasta dónde llega un hijo Así que pues Pero diviértanse conmigo Chiquen mi canal Muy bien Güera, le ibas a hacer Una pregunta De lo que te dice tu mamá ¿Qué por qué? Que ya no compres Carros antiguos A ver, gente Que ya no compres Carros viejos Te voy a hacer una pregunta Mira, mi mamá Siempre me dice Ya no compres caros viejos ¿Qué? Ya no los compres Güera Porque gastas Y gastas Y gastas Y no me das A mi regalo De día de la mamá Ni me compras zapatitos Por estarle metiendo A los carros viejitos Y siempre me está diciendo Que me compre un carro nuevo ¿Qué le vas a decir a mi mamá? ¿Tú qué opinas de eso? Pues dile a tu mamá Que estoy de acuerdo Que también me des a mí algo Porque pues no te gastas Toda tu lana La arena es para compartirla Para los que no trabajamos Para los que no hacemos nada Ay, hater Sí, también los que no hacemos nada Queremos comer Y divertirnos Y pues hay que aprovecharlos De los que sí trabajan Como tú Pues para que nos den a los demás Es muy cómodo No hacer nada ¿A poco no, amigos? Ay, hater Se me hace que tú No estás buscando novia Tú estás buscando A ver quién te mantiene Es un profil Es un profil Exacto Yo estoy buscando Como hace que se llama de moda Así como los, este ¿Cómo les llaman esos Que mantienen a las señoritas Chiquitas? A los sugar A los sugar Yo estoy buscando una Una sugar Una candy Mami Tú estás buscando una sugar Una momia Gracias por lo que me toco No, no, no Es que pasó No, no te pases con la abuela Pégale No, pégale Estoy diciendo que andas buscando Vas a ser una salta En vez de ser una saltacunas Eres una saltatumbas Ándale, eso está bueno Mira, así Busco una Una señora Pues que esté guapa Que sea poderosa Ay, caramba Que tenga unos Buenos coches Joyas Que pueda viajar Guau Que le guste la gente Joven Como yo Guapa Güera Que le diga palabras bonitas Pero que me de su cartera Que me de su cartera Que te dé el número de la cuenta Lo que quieras Lo que quieras Eso es todo Ay, güera Bueno Pues amigos Esto es una pequeña introducción De este video Para que ustedes conozcan A Gaitercito Gracias A lo largo de este video O a lo corto de este video Va a estar interactuando Con nosotros Para dar su pequeña opinión Respecto a los autos antiguos Así es de que el día de hoy Vamos a comenzar con este video Mostrándoles El día de hoy Que tenemos Gaitercito Que autos vamos a ver Que autos va a ver la gente Hoy vamos a ver Los Mosulcas Los autos americanos A ver que Que les gusta De los gabachos Y En donde estamos Dile a la gente Estamos en la bóveda De los clásicos Del famoso Roberto Betancur Del Carman Guía México Pues que es medio presumido Y medio sangrón Pero Pues si le sabe Si le sabe algo Ah muy bien Y tiene dinero Pues no sé La verdad es que Es medio marro Es medio marro Nunca me da nada Es mala onda conmigo No pero pues Y nada más se tiene trabajando Nada más aquí No te preocupes Pues ni me paga Por eso vivo aquí Dentro de los coches Se los descompongo Porque es mala onda ese compadre Muy bien No le compre nada Es el clásico hater Exacto Es mala onda ese Bueno vamos Ahorita vamos a cortar tantito Y vamos a presentar A nuestro amigo De Carman Guía México El señor Roberto Chale Pues ni modo I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Just let me be me And I'll stay ¿Cómo estás mi querido amigo Roberto? Un gusto de nuevo estar contigo El día de hoy Buen día de hoy Aquí en tu guarida En tu bóveda de los clásicos Así es, ¿no? Pues bienvenidos nuevamente A todos tus seguidores Muy bien Espero que estén disfrutando Los autos que están viendo aquí En la bóveda de los clásicos, ¿no? Así es, ¿no? Y sobre todo disfrutar Al hatercito ese que es Virkanijo ¿Ya lo vieron? No, es tremendo Es tremendo Lo cascolino, ¿eh? Sí, se sienta con todo Es un demonio Muy bien Me da gusto, me da gusto Que tengas este Pues un asistente de ese calibre, ¿no? Que sea el crítico El crítico de los autos Y hasta de ti yo creo también, ¿no? Sí, sí, sí Dice muchas cosas Pero pues bueno, está padre Porque es darle la libertad A la gente que se exprese Muy bien Que es lo que hace hatercito Y pues todos ahí Todos estamos para escuchar A los demás, ¿no? Así es, así es Esa es la parte de... Que representa hatercito Los representa la mayoría De la gente que nos ve Entonces Pues me dio mucho gusto saludarlo Y ahorita vamos a estar hablando Un poquito con hatercito En lo que vemos Todos los carros que tiene aquí Mi amigo Roberto El día de hoy para ustedes Y cuéntanos, Roberto ¿Qué tenemos aquí? Este auto en venta Este muscle car Este Corvette Pues sí Este es un Corvette De los años ochentas Muy bien Este es un motorcito Que tiene un motor M82 Este tiene los clásicos faros Que se esconden De pestañas De pestañas Ok Es un auto que está muy bonito Es un auto que ya básicamente Está casi terminado Casi restaurado Muy bien Tiene pequeños detalles Este trae sus llantas Y sus líneas de aluminio Ok Este Pero hay una tira Que la compañía Que es Steam Raid Aunque realmente este año Ya no fue un Steam Raid Muy bien Pero pues es nada más Un tema característico Trae este Básicamente aquí En la parte exterior Sus manijas para abrir la puerta Que también es algo muy clásico De estos autos Muy bien Este La parte de atrás también es Bastante clásica De los Corvettes ¿No? Tiene sus cuatro luces traseras Su tanque Su tapa de su tanque de gasolina Ok ¿En qué año viene este? Este Pues estos Corvettes De los cincuenta Se empezaron Este es modelo 84 ya 81 81 Y algo que tienen Por ejemplo Padre Que me gusta Es el toldo Que es removible Se llama T-top Que tiene esta palanca La cual se libera Podemos sacar el techo De esta manera Muy bien Entonces Lo hacemos Un poco como el tramsan Un poco como el tramsan Y eso Lo hacemos Darnos la característica De un auto deportivo Y aquí En la parte interna Sus asientos de piel ¿Puedo subirme? Claro, adelante, adelante Oye, hasta dejaron las llaves ¿No? Sí, es para que te vayas Me dijo que venías Y dijimos Bueno, para que te vayas A pasear con la güera ¿No? Qué hermosura Es automático Muy bien El auto está En buenas condiciones Digamos que del 1 al 10 Este auto está como en 8.5 Tiene todavía detalles Por eso igual También tenemos A un precio preferencial ¿Cuánto es el precio? Lo tenemos en 490 mil pesos 490 mil pesos Estos están ya pegándole Casi a los 600 mil Muy bien Realmente creemos Que con menos de la diferencia De la mitad de la diferencia Que estamos proponiendo Pueden dejarlo a su gusto Cambiar la vestidura Así es Y hacer los detalles Que necesitan Muy bien Muy bien Se levanta así Por la parte de enfrente Y este motor Trae básicamente Tanto la cabeza Como las tapas Son marca Edelbrook Igual que el carburador De aluminio De aluminio Este Que le ayuda también La parte del calor Y se calienta menos Trae un radiador Ya nuevo También de aluminio Con doble ventilador Ok Trae un encendido electrónico MSD Este Entonces es un auto Que realmente Ya le han metido la mano Y está bastante Atractivo No Muy bonito Y el diseño del auto Pues la verdad es que es precioso Y está muy conservado Está muy Muy bien de afuera Bastante bueno Muy bien Recuerden Ok Si te escucho Perdón Pues digo que vengan aquí A visitar los coches Que tenemos Ok Y hay de todo Muy bien Este Que método de pago Tienes Normalmente Que estos autos son efectivos También recibimos transferencias Ok Dependiendo el auto Como no son de nosotros todos Ahora sí que depende Cada coche El cliente decide más o menos Que es lo que quiere Y nosotros Se ayudamos a gestionar Esa parte Se aceptan propuestas Se aceptan propuestas Muy bien Ok Por acá me estabas comentando Que esta motito ya se fue Ya se fue Esta ya la vendimos Pero está padre Que se las enseñe Es una moto Ural Ok Es una moto Básicamente Este Pues de Moscú De Gran Betán En toda esa parte de allá Ajá Este auto Digo esta motocicleta Tiene un car sign Este De un lado Que básicamente Es para poder poner Un acompañante Es una moto basada En los años 40's y 50's Es una moto posguerra Este Esta es una edición especial 2010 Retro De las cuales se fabricaron Solamente 25 piezas En esta parte igual Tenemos su baúl Su baúl Se guarda ahí su bomba Para inflar la llanta Tiene su herramienta Muy bien Es guardar los cascos Trae para el que Tiene aquí una rejilla Para las maletas Este está padre Mira Con la herramienta Un poquito desarmador Desarmador Es lo que necesites Un botiquín Exacto Tiene esta parte incluso Este subidón de gasolina Tipo antiguo También para tener ahí Una reserva de gasolina Cualquier cosa que te llegara a pasar Este tiene suspensión también ¿Verdad? El carrito Tiene si Tiene aquí una barra de suspensión Y está muy bien anclada Para que realmente Sea bastante cómodo Es muy seguro Manejar en este En este carrito Mira, güera Siéntate para que vean Como te sientes Dinos Si la sientes cómoda o no Para empezar el ascenso Es súper fácil ¿El ascenso es fácil? Exacto Oye, qué bonita ¿Cómo se siente, güera? Ay, pues fíjate que se siente bastante cómoda Nada más ahorita voy a acomodar la alfondita Permítanme Pero La postura de los pies La posición del cuerpo La espalda Está perfecto Porque muchas veces sufres como que a la hora de que te recargas La espalda Ah, pues yo voy para allá Pero No, no, no Tiene Pues vámonos, mírano Vámonos Tiene una estabilidad muy bonita Se siente muy bien Muy barrio Trae hasta reversa Trae hasta reversa Sí, justo esta palanca ahí Que es como tipo Antigua Sí Esa es para la reversa Oye, se ve que se ha de manejar increíble Y no te caes en esta No, no te caes Si no sabes manejar, no te caes Exacto, es la ventaja que tienes, ¿no? Que no No te vas a caer Está precioso Bueno, me voy a bajar un poquito Porque ya estoy escuchando por ahí Estoy escuchando a hatercito que anda por ahí ¿Qué huele, güera? Hola ¿Para sí ya me vas a apelar o no? Ay, claro que sí Pero que no, no se oiga el carcachas Que no se oiga el carcachas, ¿por qué? No, porque oye Porque se ve que es rudo, ¿eh? Porque se ve que está fuerte Y pues yo no quiero tener problemas No, no los vas a tener Pero quiero tener una aventura Ay, no, 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 si tu aventura No te dijiste que solo me ibas a invitar al cine y a comer Pues es, pues es una aventura Pues es una aventura de destreza En esta moto nos vamos Pero no tengo dinero No, pues no Pues yo ya le saqué la nota Oye, güera, ¿por qué te veo tan sospechosa? ¿A mí? ¿Con quién estabas hablando? ¿Nomás me descuido tantito al baño? Nadie Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ya sabes que yo no hablo No hasta dicen en los videos Que no hablo, que no colaboro Que no participo Ya sabes que yo no hablo Que siempre me porto bien Bueno, me pareció escuchar que estabas hablando con alguien A lo mejor es mi imaginación, ¿verdad, Roberto? Sí, yo que sí, porque no he visto a nadie más No, ¿verdad? No andaba nadie por aquí Bueno, ¿por acá qué tenemos, Roberto? A ver, ¿cuál es el que eliges para que sigamos? Les vamos a enseñar brevemente aquí Tenemos este, es un Pontia Catalina Ok Este, 1965 convertible Ok Es un auto bastante icónico Muy bien Es un auto muy buscado en Estados Unidos Aquí en México hay poco, importado, título y pedimento Placas de autoactivo El coche se restauró hace unos 5 años aproximadamente Muy bien El coche está completito, muy padre Está hermoso Es súper amplio, es enorme, es una lanchota Sí Es un coche que mide casi 8 metros y medio de largo Ah, caray Es una locura, ¿no? Y este, y así, está, está muy bonito Ok Tiene un cajuelón También, algo diferente es que para los años 60's Este auto ya tenía el toldo convertible O sea, es decir, eléctrico, pues Ok, capota eléctrica Entonces, capota eléctrica Entonces, la verdad es que es un plus para esos años ¿Y qué precio tiene este? Este vale, lo tenemos de promoción Estaba en un millón de pesos Y lo tenemos en 850 mil Bueno, 850 mil pesos Pero es una joya, realmente Es un auto, pues, este Es difícil de conseguir Que trae mucha lana invertida Y pues es una pieza histórica para la La historia automotriz Así es Todo para la parte americana Está precioso ¿Esa moto cuánto se fue, mi buen Roberto? Esta moto se vendió en 350 mil pesos Ya se va hasta Guerrero Se va para Guerrero, sí Muy bien Y ya vienen por ella Ok, y por acá, ¿qué tenemos, Roberto? Este también es un coche muy raro Se llama Riviera Es un Bug Riviera Ok Es un auto muy bonito Va en el frente, la verdad es que está bastante diferente Muy bien La gente que tiene un poquito más de años A lo mejor, este, se recordarán Una serie si eran chavos Este, con Bruce Lee y Cato Que era el avispón verde Ok, ok Bueno, salía básicamente este coche Pero cuatro puertes en vez de dos puertes Muy bien Entonces es un auto bastante icónico Este, el interior de este auto es magnífico Otra, la vuelta lo ven Está precioso también Muy bien, vamos a darle una vuelta por acá Tiene estos detalles igual En este Sus biseles cromaditos Sus biseles cromaditos Güerita, me haces un favorzote Claro No te vayas a ir porque por allá Me pareció que andaba El hatercito ese Que te anda rondando Me traes mi lamparita que se quedó en el escritorio Abusada, eh Con el hatercito Bueno, sí, perdón Roberto Que te haya interrumpido Mira, aquí por ejemplo trae sus cinceles también del Riviera Riviera Me gusta mucho la parte del diseño que tiene De la defensa, no? Muy bien, está bien Esos rines, eh? La verdad es que se ve súper bien Sí, fíjate, rines Pues tipo Krager La cosa es que hay que hacer Unos rines también muy Este Muy comunes, no? O sea, en esa época de los años 80, 70 Sí Que la gente le ponía estos Estos rines Krager Muy bien Muy hermosos rines Muy, muy bonitos Vamos a ver el interior Pero vale la pena que le echen un ojo Porque ahora está parísimo Por eso trajimos la lamparita Para que Viena, ¿no te encontraste hatercito? Muy bien, a ver, vamos a ver Mira, a ver, ve el tema de las tapas Como está igual con su chapa de madera No es todo eléctrico Muy bien Huele delicioso Huele delicioso Todas sus teclitas, mira Todas sus teclitas, sí Son para el aire También Las entradas de aire De la temperatura ¿Qué crees? Que yo nunca había visto uno Está precioso Es que Es que esto El diseño de la palanca Esto, esto eriza Eriza la piel Mira, este volante así Con estos Con este No sé Con los detalles que tiene por ejemplo Mira aquí de metal también Esto sí era flujo, eh Un volante muy Muy sobriamente Muy sobriamente elegante, ¿no? Exacto Sin pasar de la ostenticidad Porque hay unos volantotes así Con No, este se ve muy Muy menudito Pero a la vez muy elegante, ¿no? Sí ¿Por acá qué tenemos? Este es como un este Para las revoluciones Que también ve como está como al revés Sí, sí De cero Como que está como de cabeza Así es original Así es original, sí A lo mejor el ingeniero andaba con unas copas de más Cuando lo decían, ¿no? A lo mejor, ¿no? Como que lo vio de cabeza Sí, había dicho Híjole Pero sí es interesante, ¿no? Y ahí te marca en ninches Poder Es de un auto que para sube Tiene 140 Este Kilómetros por hora Su estéreo Mira, vio que en las teclas Oye, qué hermosura de carro La palanca de velocidad Luz de cortesía Así es, es una luz de cortesía, ¿no? Es correcto Mucho, mucho detalle en este vehículo, eh Mucho cromo, eh Mucho cromo Ya se ha perdido mucho hoy en día eso, eh Sí, ya realmente Ya ahora los gente No Las marcas Están buscando hacer todo de plástico Y gastar menos dinero, ¿no? Sí, hasta en la parte de atrás lo incluyeron Sí Ceniceros Más luz de cortesía Terminados cromo Está hermoso este carro, ¿eh? Como antes todos los coches tenían un cenicero, ¿no? Sí Invitan a la gente a fumar Sí Y ahora en un coche nuevo No, ya no lo encuentras Ni cenicero, ni cenicero Ni cenicero Lo que pasa es que yo, yo me imagino que a lo mejor las empresas cigarreras pues ya no quisieron aportar, ¿no? Claro Si no hoy en día siguiéramos con esa problemática, ¿no? Sí Porque, pues limitan el pago, ¿no? Ya sabes que, como dicen desgraciadamente, no hay que politizar esto, pero el gobierno, pues si lo tienes feliz, te va a dar publicidad y va a dejar que hagas lo que quieras, pero si no, ni modo Gracias, güera ¿Cuánto vale esta joya? Este vale 850 mil pesos también 850 mil pesos Es un auto raro, no es un auto común No, no lo ves en ningún lado Se me figura un poco el Chebel, ¿no? Pues sí, pues es del estilo De la familia, ¿no? Ajá, de la familia Muy bien Por acá que tenemos, este es uno de mis favoritos Este es un 70, ¿no? Ajá, 75, un Chevy Nova Chevy Nova Ah, el color, la verdad es que bastante bonito, ¿no? Sí Un color azul Yo tenía el anaranjado que le metí los rines del Monte Carlo Ok Con unas rayas medio negras Hermoso carro que tenía Incluso tuve que dar una grabadora por él, ¿verdad? Para hacerme de ese carro Ok ¿Por ahí qué? ¿En qué año fue eso, güera? En el año 2000 En el año 2000 En el año 2000, sí Está hermoso, ¿eh? Y luego en el interior, ¿eh? No, entonces en el interior El interior está personalizado Le metieron mucho dinero Esta es la versión hatchback Que también es diferente Porque se abre con la cajuela Con la completa Acá tiene también el sector Muchos tenían la creencia que era un sedán Que era un vehículo sedán Pero no por Igual como el Mustang Burbuja Exacto Que se abre la cajuela Entonces ¿Me hablo por dentro? ¿Te va a gustar? No, pues sí Desde aquí ya lo estoy viendo Las tapas de las puertas Un muy buen trabajo ¿Qué precio tiene este, Roberto? Este vale 350 mil pesos 350 mil Huele exquisito, ¿eh? Sí Hasta la Hasta la alfombra de piel Los tapetes Muy bien Híjole, qué bonito Y el cielo es de alcántara Sí le metieron su buen barro Sí, tiene mucho dinero Y el volante este es de competencia De los que se quitan De los que se quitan Sí, no sé cómo se lee Ahí está Hermoso ¿Cuántos? Unos 20 ¿Ese Nardi? Sí, pues ya un volante Nardi De esta época Y de este estilo Pues ya vale una lana también ¿Trae equipo de audio? Sí En la guantera trae un Equipo de sonido Para no perder lo clásico aquí, ¿no? Sí Muy bien Fuente de poder Dos fuentes de poder Es un buffer Muy hermoso está Dos bocinas 6x9 Precioso, ¿eh? Le pusieron empeño a este carro, ¿eh? Sí, sus rines American Racing Creo que son Sí, mi American Racing Muy bien Sus rines Ya te asumimos Su ritomo También precioso Ok Y por acá, ¿qué tenemos? Pues este es un bus también Bastante especial Este es un LTD 1969 Ok Americano Casi no hay Este, este, bueno Estas rejillas son de vacío Es decir, cuando el coche está cerrado Están tapadas Y de repente ya la abren las luces Y se levantan Ok Ahorita como el coche He estado parado Poco a poco va perdiendo el vacío Y se levantan Muy bien Este auto Solamente he tenido dos dueños Ok Tiene un baño de pintura exterior Y la parte del interior Es como si nunca habías pasado aquí Está completamente original Ok Ahora lo van a ver Este tipo de vestidura y todo ¿Qué precio tiene? Es enorme Sí, está muy grande Sí, muy grande Y este vale 490 mil pesos 490 mil pesos Pero Híjole, está precioso Está conveniente Y como dices No pasó el tiempo Que vestidura tan bonita Sí Nada más que vestidura tan padre El tablero en perfectas condiciones No está roto, no nada Tiene ese cenicero en un costado Que es también bastante Bastante Claro Vamos de la prueba Está pero hermoso 8 cilindros 8 cilindros Muy bien Amigos Nos estamos divirtiendo bastante Y estamos aquí bien a gusto Con los carros Miren que belleza de carrito Hermoso Vámonos con el siguiente Pues mira Les enseño este que es básicamente un Mercedes Benz También es una edición rara Este es un 280 CE Significa que es Coupé Y es dos puertas sin poste Sin poste Por si quiere decir que es igual Se baja la ventana De una ventana mucho más larga Más deportiva Tiene sus vestidas originales Muy bien Este coche no ha sido restaurado Está conservado Original Está precioso Este tiene incluso Quemacocos original Eléctrico Sus detalles en madera Automático Se respira la aligancia En este auto Sí Es un coche muy muy alegre ¿Qué año quedamos? ¿Qué era? Este No recuerdo No recuerdo bien ¿Qué año es? Ahí se los ponemos Muy bien Ponemos aquí con un Características Ok Y este le cambiaron las lupas también de LED Muy bien Si lo quieren con las originales Las tenemos en la cajuela Y también se las podemos dar Ok ¿Y qué precio tiene esta belleza? Este vale 300 cantamientos Muy bien Bueno Este Vamos a estar dejando el teléfono Aquí en estos momentos Si ustedes quieren pedir más información De cualquiera de los autos Se pueden comunicar O aquí con mi amigo Roberto Así es Búscanos en nuestras redes sociales Como Karma Guía México O la bóveda de los clásicos Y pues este Síganos ¿No? Para que también te diviertas Y aprendas más de los autos antiguos Así es Porque no solo es de verlos Ni nada Sino aprender un poquito más allá De lo que ves simplemente ¿No? Un poco de historia detrás del carro también ¿No? Exacto, sí, hay muchas historias que ponemos Este, entrevistamos a la gente Cuando nos dejan los autos Entonces es divertido Sigan el canal Y si la gente lo pide Pues vamos a venir muy seguido A visitar a Roberto Muchas gracias Roberto Déjame saludarte Este, ya nada más me falta despedirme De un pillo que anda por allá Vamos amigos Vamos por allá Vamos a despedirnos de allá De ese muchacho Bueno amigos Por acá nos encontramos Un pilluelo que anda aquí Y aquí anda con la güera ¿Qué estás haciendo? No me gusta perder el tiempo La güera está bien chula Y es a todo dar Qué barbaridad Muchachón ¿Cuántos años tienes? Pues este No se dice la edad Ah, ya, ya No te ofreces No lo acoses por favor Pero tengo edad para conquistar No jodas Este Bueno ¿Qué opinas del amigo Roberto Y de lo que es la bóveda de los antiguos? Pues vengan a visitarnos Porque yo me siento aquí muy solito Muy triste Y me gusta enseñarles Mis carros Mis coches Que no son míos Pero Púchenme a los autos No se ponen míos Ah, muy bien Me parece muy bien Este Dile a la gente Qué días están Este Desde a qué horas Desde a qué horas A qué horas pueden verlos Estamos Vengan a visitarnos En Portal Centenario De la Ciudad de México Es una plaza comercial Estamos en el sótano 3 Estacionan en el 2 Y bajan las escaleras No son flojos Y aquí nos encuentran Lunes a viernes De 10 A 7 F E M O Una última pregunta ¿Qué opinas de la gente Que tira hate en los videos? Pues La verdad es que Por una parte está mal Por otra parte está bien Porque se expresan Y hay que darles oportunidad De que saquen su coraje Su odio Sus malos días Pero también se pasa Se pasa No tienen tanta grilla También pongan aquí En este video Cosas bonitas Porque aquí Mi amigo el Carcachas Y la bonita Hacen muy buena chamba Y pues tienen que reconocer Su trabajo Así que no se dan Mala onda Y pues denles un like Danle a seguir Y vean sus videos Porque si no Se van a ver conmigo Eh Bueno Pues ahí invitamos A que te sigan En tus redes sociales Estás como El hatersito Hatersito Así es ¿Qué redes sociales Tienes hatersito? Pues por el momento Nada más el tiktok Tiktok Muy bien Pues gracias Hatersito Por estar con nosotros En este video Pues gracias por visitarnos Y que sea más seguido Claro que sí Si quieres tú no vengas Pero me traes Pues te voy a traer Una nenorra Ay sí Ay Lo que los dejo Por ahí de románticos Nos vemos en otro Próximo video amigos Cuídense mucho Y Dios me los bendiga Espero que les haya Entretenido este video Les haya gustado mucho No olviden Nos vemos en otro Próximo video Dios me los bendiga Y bye bye